Desde Santiago, para De Todo Un Poco, Marianela Fernández. Hola, muy buenas noches, mis amigos de De Todo Un Poco. Feliz, muy contenta, como siempre, de entrar a sus hogares a esta hora de la noche. En esta oportunidad, me encuentro yo muy bien acompañada de una familia que ya es orgullo de nuestra ciudad de Santiago. Han venido de San Francisco de Macorís, la familia Torres. Están con nosotros aquí, vamos a conversar con ellos. Son los propietarios de Emporio. Una tienda que yo quisiera que cuando usted venga a Santiago, se tome ese tiempecito, está ahí cerquita, frente al metro, valga el anuncio. Están ahí ofreciendo lo mejor, lo que es toda la calidad en cuanto a diseños se refiere. Vamos a conversar con Ana de Torres, quien está por aquí, la señora de la casa, el señor Wilfredo Torres, que está por ahí. También sus hijos, Wilfredo Jr., ok, por aquí. Waldie, levanta la mano, Waldie. Presente. Willy, ¿dónde está Willy? Por ahí. Y también a Wilbur, ¿verdad? Muy bien. Buenas noches, y qué bueno que me dan este momentito de conversar con ustedes. Porque cuando visité a Emporio, me sentí tan feliz de ver esta familia unida. Todos ahí trabajando con un objetivo en común. Es muy bueno ver cómo los padres y los hijos se unen en una misma tarea. Y con el desempeño, con el entusiasmo que lo hacen. Escuchaba yo después que acabó el desfile de moda, que acabamos de ver aquí en Tribeca, como uno de los muchachos dicen, y queda más, Marianela. Esta noche no sabemos a la hora que nos vamos a acostar, porque hay mucho trabajo para mañana. Ana, primeramente, buenas noches. Cuénteme usted, ¿por qué llegan a Santiago desde San Francisco de Macorís? ¿Y por qué el nombre de Emporio? Muy buenas noches, Marianela. Gracias por estar aquí con nosotros apoyándonos. Realmente decidimos venir a Santiago como nuestra cuna, porque muchos de mis familiares son de aquí de Santiago, y la familia de mi esposo también. Más bien buscando un nuevo horizonte para nuestros hijos. Hay carreras en la universidad que desafortunadamente en nuestro pueblo, de San Francisco de Macorís, no lo ofrecen, y ellos, yo y mi esposo, con el timón de esta familia, hemos querido acompañarlos en sus estudios, y que ellos hagan la carrera que de verdad a ellos les gusta. ¿Qué es todo Emporio? ¿Por qué este nombre? ¿Cómo les surgió la idea? Bueno, Emporio, en el sentido de la palabra, viene de almacén, comercio, de ropa. Bueno, nos surgió la idea, originalidad de ese nombre, el cual también significa imperio, y simplemente me gustó mucho el nombre. El cual ha llamado mucho la atención, porque no se pueden ustedes quejar, pienso yo, ¿verdad?, de la prensa de Santiago, de la gente de Santiago, porque el apoyo que han tenido ha sido magnífico, ha sido grandioso. Usted, Wilfredo, dígame cómo se siente, pero déjeme ponerme en el medio, yo porque yo no puedo estar tan lejos, déjeme un huequito por ahí, déjeme usted un huequito por aquí, me pongo en el medio, y usted me cuenta, ¿cómo se siente de ver a sus hijos trabajando conjuntamente con ustedes? ¿Cómo se logra esto? Bueno, primero yo quiero darte las gracias por ese lindo programa que tú tienes, que es un programa muy, muy visto aquí en Santiago, y que yo me tomo mi tiempecito para verlo también, y veo cosas muy importantes ahí. Bueno, Mayanela, yo me siento muy contento con mi familia, porque esta es una idea que mi hijo Wilfredo y Willy, Wilfredo y Guardi, formaron entre todos, y mi esposa y yo quisimos apoyar a nuestros hijos en este proyecto, y quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a todas las comunidades de Santiago en general, este gran apoyo que hemos recibido de todos ustedes, y muy especialmente de la prensa de aquí en Santiago y en el país, que ha sido muy, muy, muy receptiva con nosotros, y nos ha apoyado en cada momento. Bien, yo quisiera que cada uno de los muchachos me dijera así rapidito, ¿cuál es su función en Emporio? ¿Qué tú haces? Bueno, yo me encargo de la venta, de principalmente organizar las actividades de la tienda, de los clientes cada vez que llega mi canción. El artista de Emporio. Bueno, yo también me encargo de la tienda, y de vender, y de tener clientes. ¿Y cómo son los clientes de Santiago? Bueno. ¿Están bien? ¿Que pagan bien? Pagan bien. Eso lo vamos a investigar. ¿Y tú, qué me dices? Bueno, a mí me toca una tareita bien difícil, que es la compra y ordenar la mercancía. O sea, todo lo que se refiere a la mercancía que va a llegar a nuestra tienda, que se va a exhibir, toda la mercancía, todas las ropas que se está usando, que está a la vanguardia, toda la compra de las ropas. Pues déjeme decirle que tiene muy buen gusto. ¿Eh? Ahí hay mucho caché, mucha calidad en esa ropa. ¿Y tú? Yo estoy encargado de hacer los recibos y atender los clientes y encargarme de la computadora. Ay, qué lindo, vean ustedes, el chiquitito, el chiquitito de la casa, ¿verdad? Es que tiene esta gran responsabilidad. Ana, ¿de cuáles diseñadores tienen ustedes ropa? Veo que realmente se han ido muy lejos y tienen gran exclusividad. No hay que viajar, ya no hay que viajar. Esta gente se los resolvió todo inmediatamente en Emporio. Bueno, realmente hemos querido traer a Santiago. Cada mes tenemos el último grito de la moda, de la moda francesa e italiana. Las marcas que representamos básicamente son vértigo de una línea muy famosa en el mundo entero que está a la vanguardia, como dice mi hijo. Y somos, afortunadamente, los únicos representantes autorizados para todo el Cibao. También representamos una línea famosísima como Prada, Salvatore Ferragamo, Charragano, Fendi, Medejido Segna, Gucci y un sinnúmero de marcas todas europeas que cada día estamos buscando los últimos que ellos tiran al mercado para presentárselo a la comunidad de Santiago. Muy bien, ya les decía yo, no hay que tomar un avión porque está todo en Emporio. Yo les felicito, espero que sea todo un éxito esta tienda, me parece que sí, porque cuando se trabaja con amor, cuando se trabaja en familia, las cosas necesariamente tienen que quedar muy bien. Y para despedir esta noche, vamos a decir que viva Emporio. Una, dos y tres. ¡Que viva Emporio! ¡Ok! ¡Viva! ¡De todo un poco! ¡De todo un poco! ¡Gracias!